bueno hoy para geografía y para culminar prácticamente tercer periodo hablaremos sobre los ecosistemas y idiomas en colombia nosotros ya hemos tocado el tema de los ecosistemas los ecosistemas acuáticos los ecosistemas marinos pero vimos características muy a nivel general muy a nivel global sin embargo hoy nos situaremos sobre los ecosistemas y idiomas en colombia así de manera más específica en nuestro territorio deben por favor tomar apuntes pues se realizará una evaluación de 10 puntos y al igual que en historia no habrá recuperación tendrán el tiempo suficiente para estudiar para hacer sus anotaciones entonces por favor presten mucha atención reitero comenzaremos con los ecosistemas y idiomas en colombia como colombia es uno de los países con mayor variedad de ambientes naturales en el mundo pues posee alrededor de 300 ecosistemas diferentes existe un grupo de 12 países con una cualidad muy especial son mega diversos es decir que concentran en su territorio la mayor biodiversidad del mundo y como en este grupo colombia ocupa el cuarto lugar porque contiene el 10 por ciento de todas esas especies biológicas del planeta aquí les estoy enseñando pues un paisaje la sierra neada de santa marta que alberga un precisamente un gran número de esas especies de animales y vegetales les reitero por favor tomar nota de los de los apuntes yo aquí de lo que aquí se nombre aquí he tomado aquí como pueden ver les estoy dando unos datos sin embargo los que yo no mencione aquí por favor también y que ustedes consideren sean necesarios e importantes los anotan bueno están advertidos chicos deben tomar apuntes para la realización de su evaluación entonces sigo vamos a hablar entonces de los ecosistemas y biomas en colombia de los tipos no como la variedad de ecosistemas y biomas en colombia se puede agrupar en ecosistemas tanto ecosistemas terrestres y otros en ecosistemas de agua dulce y marinos nos vamos entonces a las principales a los principales ecosistemas terrestres colombianos entonces tenemos por un lado los bosques húmedos tropicales estos se presentan en las regiones del amazonas y la costa del pacífico con altas temperaturas y precipitaciones su densa vegetación incluye árboles de gran tamaño bajo los cuales se encuentran helechos arbóreos lianas vejucos y arbustos seguimos con los bosques secos y muy secos tropicales por lo regular crecen en los valles de los ríos cauca y magdalena y en las planicies del atlántico reciben precipitaciones inferiores a la selva húmeda debido a que hay una estación más cerca más seca pero poseen árboles de hoja compuesta como el guayacán el samán y el ceibo seguimos con los bosques tropicales subandinos andinos andinos y alto andinos estos se desarrollan en un área entre mil y cuatro mil metros de altitud en las tres cordilleras y en la sierra neva de santa marta y son ricos en árboles de hoja ancha helechos bromelias y orquídeas proseguimos con las sabanas pastizales que se extienden principalmente principalmente por los llanos del orinoco y la región caribe y se caracterizan por las altas temperaturas y precipitaciones entre uno y dos metros anuales la vegetación vegetación dominante es herbácea y presenta porciones de bosques proseguimos con los bosques de guaduales son densas formaciones de guadua como bien se puede visualizar aquí una especie de gramínea gigante que se desarrollan sobre todo en zonas de humedales y pequeñas cuencas proseguimos con los páramos que se desarrollan sobre los 3000 metros de altitud y se distinguen por su alta humedad bajas temperaturas y fuertes vientos la vegetación característica la conforman los pajonales los frailejones y los musgos vamos terminando con la forma con las formaciones séricas que se extienden en zonas como la península de la guajira y el desierto de la tatacoa con un clima especialmente cálido y seco la vegetación predominante son cactus arbustos pequeños y otras plantas espinosas y por último tenemos a los manglares que son bosques de mangle esto aquí queda en esa agua allá en la superficie podemos los podemos observar son bosques de mangle un árbol bastante resistente al agua salada que se desarrollan en los bordes costeros del océano pacífico y del mar caribe nos vamos entonces ahora por último hablar de los sistemas acuáticos como este tipo de ecosistema se desarrolla en diferentes cuerpos de agua de los que se sirven la mayor parte de los seres vivos estos ecosistemas se vienen entonces en aquellos que son de agua dulce y los marinos vamos a hablar entonces de los cinco sistemas de agua dulce colombia cuenta con cuatro tipos de ecosistemas de agua dulce entonces tenemos los sistemas lóticos estos se presentan en ríos y otros grupos de aguas corrientes como el río cauca y el río magdalena repito los sistemas lóticos se presentan en ríos y otros grupos de aguas corrientes como el río cauca o el río magdalena prosigo con otro tipo de ecosistema de agua dulce que son los sistemas lénticos estos se manifiestan en cuerpos de aguas lentas de los lagos o las lagunas como el lago calima o la laguna de guatavita muy hermosa por cierto continuamos con los humedales que se desarrollan en terrenos planos que permanecen inundados de manera intermitente como el ubicar la conejera ubicado en la ciudad de bogotá o el juan amarillo y por último tenemos los embalses que se presentan en un espacio acuático que ha sido creado por la absorción de una corriente de agua como el embalse de dominé bueno y para terminar vamos con los sistemas ecosistemas marinos en el espacio marítimo del país se pueden encontrar diversos ecosistemas en diversos ecosistemas como los arrecifes y me equivoqué como los arrecifes esto por favor lo bien esta parte se me fue más como los arrecifes de coral los manglares praderas de pastos marinos litorales de fondo arenoso y rocoso y los pelágicos o de mar abierto los mayores arrecifes se ubican en el mar caribe y se caracterizan por servir de hogar a una gran variedad de peces corales moluscos y crustáceos y algunos de los ecosistemas más notables son los del archipiélago de san andrés y providencia y los situados en las islas de gorgona y mal pelo que presentan una vida marina de gran riqueza y adaptación a las condiciones del agua ecosistemas que por ende debemos cuidar que como cuidamos la naturaleza sencillamente no haciendo no haciéndole nada como no haciéndole nada reciclando no botando basura en las calles que a veces creemos que este tipo de actos no repercuten en el medio ambiente a no así es que la señora ni lo recoge la preso le pagan no por favor dejemos esa mentalidad ok bueno eso es por ahora esperemos hacer la retroalimentación por favor toman sus debidos apuntes para la evaluación ok eso es todo por ahora ya hablamos apuntes para la evaluación ok eso es todo por ahora ya hablamos en las calles de gorgona y apuntes para la evaluación ok eso es todo por ahora ya hablamos en las calles de gorgona y apuntes para la evaluación ok eso es todo por ahora ya hablamos en las calles de gorgona y